¡Hola amiguitos! ¿Alviden que? Hoy es nuestro video número... ¡Cien! Estoy súper emocionada porque hoy vamos a hacer una fiesta de té y muchas cosas bien padres. Mejor es que vamos a hacer una fiesta de té y para hacerla y completarla necesitamos unas deliciosas galletas. ¡Wow! ¡Miren qué bellísimas están! Nota Brasport Sofía está celebrando su video número 100 y en estos tiempos hemos hecho muchísimas cosas bien divertidas. Miren, este fue mi primer video. Yo apenas tenía cuatro años. Es de la lámpara de lava. También hemos cocinado mucho juntos. Y mis partes favoritas de este canal son las actividades. Y una cosa que me fascinó de unos videos es que nos ganamos un viaje a París. ¿Y mi galleta favorita? Pues claro, fue la de nuestro lobo. ¿Qué me estaba faltando? ¡Ya sé! ¡Mis divertidas! ¡Las divertidas son mis días más divertidas de todo el mundo! ¡Que vengan las invitadas! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidas! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Sane mucha! ¡Bien! ¡Bien! En esta fiesta de té hay galletas y bimbos. Este juego se trata de quien gire y carga tienes que comer a Tutti Frutti o calcetines. Y así, pero ¿quién será la primera que se va a atrever? ¡Vamos a probar! ¡Pitch! Eso sí hay. Este es de pitch. Oh, no, no hay, no. Barrelitz. Oh, de fish. ¡No! No, aquí está... No. Aquí está pitch. O barf. Ah, vómito. Oh, my goodness. Bueno. Eh, pitch o vómito. ¡Felicidades! se me cae en el diente se toca no huevo buttered popcorn or rotten egg esto es un poco esto es un poco huevo agua 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 que miedo y eso que es? no otra vez, otra vez otra vez o no otra vez o no otra vez ay no si el mismo que te toco el mismo que te toco a ti si a este porque me toco popcorn o huevo podrido eso es lo que me toco a mi también asi que te deseo buena suerte porque me toco huevo podrido y otra vez otra vez otra vez beach ah es este de mi beach me toco o mango o melocotón melocotón o bobo vamos otra vez Lucha podría el blanco Tocó el blanco o de coco o de leche podrida Tocó el limón y el sacate Me tocó sacarte pero me gustó Me toca la otra Sophie Qué miedo Después opera un moco Qué suerte No me espero Gracias por haberme acompañado en este video número 100 Agarren las galletas que ustedes quieran Yo me voy a agarrar de los 100 Yo no te aburras con Sofía Y voy a agarrar esto Y muchas gracias a ustedes amiguitos por haberme acompañado en estos 100 videos Suscríbanse a mi canal para ver más videos No me voy a agarrar de los 100